Hola, yo soy Katherine Bustamante, graduada Poli, soy socia y gerente de Contacto Canadá. Hola, soy Mauricio Pizarro, fundador de Contacto Canadá, graduado Poli, y hoy los invitamos a conocer nuestra historia. Contacto Canadá es una compañía colombo-canadiense que ayuda a las personas a cumplir el sueño de estudiar en el exterior y conectarse con el mundo. Desde nuestra perspectiva y experiencia personal y la experiencia que hemos tenido como compañía, una de las cosas que estamos plenamente convencidos es que en algún momento todos debemos vivir una experiencia en el exterior. Y el mejor momento de vida que tienen los jóvenes la oportunidad es cuando están en la universidad o cuando recién se gradúan. Bueno, en estos más de 16 años trabajando con Contacto Canadá hemos podido ayudar a más de 5.000 jóvenes de toda Latinoamérica a estudiar en el exterior. También hemos sido muy afortunados en los últimos cuatro años de haber ganado el premio ST Awards en la categoría Agencia Educativa de las Américas. Y el ST Awards como el Oscar es del sector educativo internacional, entonces ha sido un gran honor poder ganar este premio. Algo que nos gusta mucho resaltar de nuestro talento Poli en Contacto Canadá es precisamente la diversidad de habilidades que tiene nuestro equipo. Cuatro de las personas que trabajamos en Contacto Canadá son graduados del Poli. No coincidimos en la vida académica, pero sí coincidimos en la vida profesional y ha sido bastante gratificante tenerlos en el equipo de trabajo. Desde que estudié en el Poli, mercado de publicidad, siempre tuve la intención en un futuro, después de graduarme, de crear un emprendimiento, de crear empresa. Y bueno, por razones de la vida, con mi llegada a Canadá y comenzando a vivir allá, vi la oportunidad y bueno, el mercadero y la publicidad han sido claves para poder promocionar la empresa y para poderla haber hecho crecer después de 17 años. Bueno, pues una de las cosas que recuerdo con mucho aprecio es las cosas prácticas que nos ponen a hacer en la universidad. Digamos que el Poli una de las cosas que las hace diferentes es que muchas veces no solamente es estudiar la teoría, sino cómo ponemos en práctica esas cosas. Tres consejos. El primero es, hagan algo que los apasione. No importa si son empleados o si son empresarios, hay que tener pasión detrás de lo que uno hace día a día. Segundo, traten de vivir una experiencia en el exterior. Créanme, es una experiencia transformadora de vida en muchos sentidos. Y la tercera es, para todos aquellos que quieran ser empresarios, no esperen el momento ideal o correcto porque nunca lo es. Es muy difícil, pero es una experiencia súper gratificante. Muchas gracias por conocer nuestra historia. Los invitamos a seguir conectados con el Poli y la comunidad de graduados. Y si quieren conocer más acerca de Contacto Canadá, los invitamos a ingresar a nuestra página web contactocanadá.com y a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen acá abajo.